Con el auspicio de Scott, presentamos al invitado de cabina en Mariela TV. Muy bien, estamos aquí haciendo contacto contigo como siempre en Radio Fuego 106.5. Tengo una invitada de primera, que divina, y realmente me encanta poder tenerla, porque digo que es de primera, porque es una mujer preocupada por su familia, preocupada por su vida, y preocupada también por su físico, que es tan complicado que todo te encaje bien. Andrea Rendón está con nosotros, un aplauso. Gracias, Marielita. Mi querida Andrea, cuéntame de tu vida, cuéntame cómo te va ahora, cómo te sientes. Muy bien, muy bien. Bueno, parecía que te estabas describiendo a ti. Qué linda. Gracias por los halagos. No, muy bien, la verdad, feliz de la vida, amando mi trabajo, haciendo cosas nuevas cada día, aprendiendo, la verdad. Y como tú decías, mencionabas una parte súper importante, la familia. La familia, claro. Es el centro de todo, y es lo que realmente me motiva todos los días a agradecer y a ser feliz. ¿Y cómo haces para cuidar a los que amas? ¿Cómo hago para cuidar a los que amo? Bueno, yo creo que con los niños, básicamente con el ejemplo, ¿no? Sí. Sí, o sea, realmente a los niños, no importa cuánto les digas las cosas, si tú no se lo pones como ejemplo, va a ser como que un poquito más complicado, digamos, que lo entiendan. Por ejemplo, ya cambiamos ayer a tu esposo, vamos con los niños primero. Por ejemplo, por ejemplo. Estamos en video en marilatv.com, por si acaso, slash Radio Fuego. Bueno, y sí, te quiero felicitar porque la cabina está bella. Sí, televisiva, para plataforma. Bella, me encanta. Bueno, con mis hijos, el ejemplo, cuando temas de disciplina, de decirles, por ejemplo, tratar de guiarlos sobre todo en la disciplina y en los horarios, que las cosas tengan un orden, que las cosas tengan un horario específico. A veces en el canal me molestan y dicen, qué difícil que ha de ser hijo de Andrea. ¿Por qué? Porque a veces soy un poco rígida en ciertas cosas. Ah, eres rígida, cuadrada. Soy rígida, pero sobre todo en las estructuras o en los protocolos, me explico. Pero soy súper relajada en otras cosas. Ya, ok, pero ¿por qué los protocolos? O sea, por ejemplo, no, si tú te tienes que levantar todos los días a cierta hora, te tienes que levantar todos los días a cierta hora. Si los fines de semana quiero que tiendan la cama, los fines de semana tienen que atender la cama. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tienes hijos hombres? Tengo hijos hombres, que tú sabes que a veces son más difíciles de arreglar. Pero un poquito más. O sea, entre Ricky y Marielita yo sí tengo que confesar que con Marielita, mira, me la llevé fácil. Claro. Pero con Ricky, tú solo tienes hombres. Solo tengo hombres, uno de ocho años y uno de cinco. Ya, ok. Entonces procuro eso. ¿Y eres sargento? Más o menos. Trato de no ser tan sargento, pero sí. O, por ejemplo, que colaboren el fin de semana y que tengan conciencia de las cosas, que no todos lo tengan ahí, sino que, a ver, tú ayuda a poner la mesa, ese tipo de cositas. ¿Y por qué eres así? Porque, ¿sabes qué? Yo la verdad es que vengo de una familia donde somos súper serviciales todos. Ya. Mi papá, mi mamá, siempre han sido personas que han pensado en el resto. Mis hermanas también. Y no me gusta cuando los niños crecen teniéndolo todo y se abstraen del resto. Ya. O no son colaboradores o no ayudan. Para mí esa parte es súper importante. Ok, te lo enseñaron tus papás. Me lo enseñaron. ¿De qué forma? ¿Cuál fue el ejemplo que tuviste? Ejemplo absoluto. Pero, por ejemplo. Mi papá, por ejemplo. Papi, ¿puedes, por favor, ir a tal cosa a ayudarme? Ay, pero es que queda lejos. Mijita, en carro no hay distancia. O sea, ese tipo de respuestas. Qué linda. Mi mamá, siempre súper pendiente de los hermanos, súper pendiente de nosotros, de qué se necesitaba. O sea, de tus tíos. Exacto. O mis hermanas. O sea, para mis hermanas, por ejemplo, cuando yo di a luz, yo no tenía que decirles que necesitaba algo. Ellas estaban ahí, me llevaban, me traían, veían qué necesitaba antes de que yo misma sepa que lo necesitaba. O sea, siempre hay como mucha entrega en mi familia. Y eso yo quiero que mis hijos lo aprendan. Para mí es súper importante. Y cuando escogiste al papá de tus hijos, a tu esposo, ¿qué viste en él? Un hombre inteligente. ¿Fue tu primer enamorado? No. Estás loca. Quiero que el sexto. Ay, ya. ¿Sexto? No, sí, más o menos. Wow. No, 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 no. Mira la cara de Pacho. No, es que en realidad... Es cara de sexto. No, ya a los veintitantos lo conocí, de hecho. ¿De cuántos años? Lo conocí, no, yo tenía como unos veintidós. Ay, chiquita todavía. Sí, todavía chiquita, todavía chiquita. Pero habías estado, eras enamoradiza. Yo era enamoradiza o enamoraba, fácilmente. Ah, wow. ¿Desde los catorce? Desde los catorce, sí. Claro, claro. Calculando seis, veintidós, cuando sientes al propio, como decimos la manera, y al que fue, entonces ya más o menos uno seis, como año y medio duraba. Más o menos. No, pero menos, menos. Con unos duraba más, con otros duraba menos. Hay unos que eran de un mes. Pero bueno, cuando era más chica. Manajable y rápido. Creo que a veces, cuando una es chica, a veces confunde el amor con la amistad. Claro. O sea, cuando un chico es como que muy linda gente contigo y todo, y todo, y tú así como que, ay, no, no, ni crees que estás enamorada. Y luego al mes te das cuenta, no, no estoy ni un poquito enamorada. De un poquito, no es eso. Me pasó un par de veces. Claro, claro. Un par de veces. Pero bueno, cuando lo conocí, a mi actual esposo, una de las primeras cosas que vi fue seguridad e inteligencia. Realmente. Seguridad. Un hombre súper seguro, súper seguro. Pero él es una persona que no duda ni un segundo. Y dentro de ese dudar ni un segundo, no dudó ni un segundo de que yo era la persona con la que quería tener un plan de vida. ¿Me explico? Qué bonito. Sí. Porque esa es la palabra perfecta. Plan de vida. Porque realmente tú te casas para tener un plan de vida. Así es. Es un proyecto. Es un proyecto juntos, en conjunto. Y yo he visto muchas amigas que, o amigas o conocidas, chicas jóvenes, que el novio es como muy inseguro, muy inseguro de que si quiere estar con ella, muy inseguro de que si ella tal cosa o que si ella va a ser otra. ¿Me explico? Ese tipo de inseguridades que... Que no vienen al caso en cierto momento. No aportan para nada. O capaz que no están suficientemente enamorados, ¿no? Puede ser, pero ¿sabes qué? No. También a veces son como... Como... Personalidades. ...arrastrados. Ah, también, ¿no? Pero ya te digo, o sea, en este hombre yo vi eso. Seguridad, inteligencia, increíble. Me gustó hartísimo. O sea, yo creo que la química fue así. Ya. Esa parte también es súper importante. Ah, o sea, que te dejó así flechada. O sea, no. No, tampoco. Pero siempre hubo química. Fue un proceso. Ajá. No fue inmediato. Estos zapatos se me están cayendo. ¿Qué más? No sé, por manera. Dios mío, ¿qué es que después? ¿Qué es que después? Entonces, nada, eso. O sea, básicamente esta... ¿Cuánto tiempo llevan de casados? 11 años. Cumplimos el 31 de julio. No te puedo creer. Se casaron después de tanto tiempo de estar amarrados. A ver, fueron aproximadamente unos 3 años. Ya estoy calculando tu edad. Sí, sí, al 37. En noviembre cumplo 31. Pero parece de menos. En serio, Andrea. En serio. Mariela, qué lindo. En serio, te lo juro que parece menos. En serio te lo digo. Qué bella. Oye, bueno, y durante este tiempo de casados, ¿cómo han hecho para complementarse? Y sobre todo para consumar, no lo que tú crees, porque me imagino que lo consumaron desde el principio, pero para consumar lo que ustedes soñaron. Porque hay cosas que uno planifica y que a veces no salen y eso te lleva a frustraciones dentro del matrimonio. Yo creo que nosotros... Y a culpabilidades. Claro, y reclamos, atrasados y todo. Exacto, que tu culpa es la tuya, o sea, no es así. Yo creo que una vez más ese tema de la decisión. Yo a veces soy una persona súper indecisa. Y fue muy rico encontrarme en mi vida con una persona para la que las cosas son certezas. Entonces, y tomar todo en la vida como una decisión, como una decisión diaria. Como dice Emanuel, hay que arrimar el alma. Hay que arrimarse el alma. La pone al final que es la canción preferida. ¿Por qué te me llevaste mi café, Pachito? ¿Por qué? No quiere que te me caiga. Yo no... ¿Tené mi café? ¿Tú querías cafecito? No, yo tengo agüita, estoy perfecta. Agüita, es malo, Pacho. Bueno, y entonces... Entonces eso, o sea, tomar una decisión diaria. Todos los días tú decir, a ver, este es mi proyecto de vida, esta es la persona con la que yo quiero estar, esta es la persona con la que yo quiero ser feliz y es la persona indicada. Entonces, yo sí creo que cuando caminas de la mano dentro de esa decisión en conjunto, se forma eso, ¿no? Las decisiones, y es lo que yo siempre... Yo lo vi una vez en una película. En la decisión de amarse o la decisión de pasar juntos una vida, no es una decisión que se toma una vez, es una decisión que se toma todos los días. Todos los días. ¿Tú estás con toda la vida? Toda la vida que me gradué del colegio. Cuéntale, ¿de qué trabajaste en principio? Yo soy licenciada en turismo. Ah, no te puedo creer. Sí, de hecho, él lo conocí en el hotel, un hotel que queda aquí bastante cerca. Ah, ok, ok. Porque yo trabajaba en ese hotel. Y, bueno, soy licenciada en turismo, trabajé automáticamente en... o sea, apenas me gradué. Ajá. Entré a hacer el PRE en la Politécnica y... ¿Eres Politécnica? Soy Politécnica, sí, sí, fui profesora Politécnica. ¿Fuiste profesora Politécnica? Fui profesora en la Politécnica hasta hace un par de años. ¿Y vas a estudiar Comunicación? Voy a estudiar Comunicación, quiero hacer, de hecho, una maestría porque quiero... Mi plan de retiro es volver a dar clases. ¡Ay, qué linda! Es un poco mi idea, me encanta. Amo dar clases. Pero, bueno, la cuestión es que... ¿Comenzaste? Comencé, claro, estudié turismo, entonces trabajé en hotelería, trabajé... Me gusta muchísimo el tema de ecología, Ecuador, identidad, todo esto. Entonces, trabajé en una operadora de turismo y generé algunos proyectos de turismo rural. Entonces, pero siempre, yo siempre digo que el turismo o los eventos y la comunicación se parecen mucho porque, a fin de cuentas, estás en un show y tienes que saber comunicar. O sea, es bastante parecido. Y saberlo vender bien. Y saberlo vender bien. Adornado. Bonito. Claro, claro, por supuesto. Entonces, bueno, trabajé en esto, trabajé en el hotel, en el Hilton, trabajé, ya lo dije, trabajé en, ¿cómo es que se llama?, en Aerolíneas, que fue súper chévere también conocer todo el manejo de los aeropuertos. Pero dicen que cuando uno entra a trabajar en una aerolínea no quiere salir nunca. Es lo máximo. ¿Qué es lo máximo? Es lo máximo y para personalidades como, por ejemplo, la tuya, que siempre estás inquieta, que siempre te estás moviendo, que tienes que interactuar. Yo me pago en un avión de salir feliz toda la vida. No, súper chévere. Bueno, y después de eso, ya cuando estaba en la aerolínea empecé a trabajar en radio, hace unos 15 años. ¿Cuando estabas en la aerolínea? Cuando estaba en la aerolínea, de hecho. ¿Empecé en City? No, empecé en Forever. Ya, ok. En Forever, después me fui en 99 y después a City. Ya. Pero el primer amor de mi vida es la radio. Tengo 12 años en radio. Claro, o sea, tú eres una persona realmente que tiene proyectos largos. Sí, sí, sí. O sea, no eres de pique y pase, digamos. No, no, me gusta establecerme como proyecto, como imagen en algo, me gusta esa estabilidad. Siempre y cuando sean trabajos divertidos. Claro, claro. ¿Y te dolió de dejar el turismo? ¿Sabes qué? Siento que no lo he dejado del todo. ¿Por qué? Siento que algún rato lo retomo. Porque yo hice un proyecto de turismo rural en una hacienda de mi familia. Ajá. Y de todas formas siempre está ahí, de alguna manera. Y, por ejemplo, yo promuo mucho el tema de la ecología, del medio ambiente, de la identidad, de los pueblos aborígenes. O sea, siempre de alguna manera me termino conectando con todos estos valores de turismo. ¿Has hecho ciertos productos que son del campo para vender? Mi cuñado, ¿tú lo conoces? Sí. Claro, súper buenos productos. Fernando, así es. Pero sí, muy conectada con eso siempre. O sea, nunca me voy a obligar. Bueno, ustedes están muy conectados con la naturaleza, pues, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y para mí esa es... ¿Qué te ha dado la naturaleza cuando tú vas al campo, cuando vas a la hacienda, cuando ves el río? Es maravilloso. Es una de las cosas más lindas que tiene el Ecuador. Yo diría que deberíamos implementar más el turismo de campo. Sí. Y esa fue mi tesis, de hecho. Esa fue mi tesis. Maravilloso. No solamente Guayas o El Oro, sino también Manaví, que tiene lugares tan hermosos, ¿no? Manaví, los ríos. Y arqueológicos, los ríos también, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Sí, cuando yo estoy, y no solamente en el campo, en la parte agro, sino también en la playa y todo, realmente... ¿Lugares arqueológicos, pues? Lugares arqueológicos. Es impresionante, Andrea. ¿Tú que eres de Bahía? Por supuesto. Allí hay maravillas. Arto. Jamacuaque y todo lo que tú quieras a lo largo del Espóndilo, ¿no? Sí. De la ruta del Espóndilo tienes todo lo que te dé la gana sobre eso. Hay maravillas. Como tú dices, es como un programa de radio y televisión. Hay que saberlo poner bonito. Viste. Andrés, querida, me encanta que hayas estado acá. Me encanta poder haber compartido un poco de tu vida. Y realmente, si tú le pudieras dar un mensaje a los oyentes de Radio Fuego, ¿qué sería de lo que tú has aprendido en la vida? Uno trabaja para que las facturas que te pasa la vida no sean en contra, sino a favor. Así es. O sea, si uno cree que en la vida uno va haciendo lo que le da la gana y que Dios te perdona, pero que también pagas las facturas las pagas. Y pues me da la impresión de que tú tengas una vida bastante ordenada y que Dios te permite, y bueno, para los que creemos en Dios, Dios nos permite, gracias a Dios creemos en Dios, los que creemos, tener muchas bendiciones. ¿Cuál sería de la bendición que tú has recibido la que más quieres compartir? El agradecimiento. Yo creo que yo tengo una bendición y es ser agradecida. Eso lo tomo como una bendición, porque soy constantemente consciente y agradecida de mis padres, de mis hermanas, de mis primos, de la gente que me ha rodeado, de mis trabajos, de mi esposo, de mis hijos. Todo lo que yo he recibido, lo he recibido como una bendición. Y eso hace que sea agradecida, que tenga constantemente conciencia de que tengo algo por agradecer. Entonces, mi recomendación es eso. Ser agradecido y ser amable con todo el mundo. Ser amable con toda la gente y yo creo que... Me parece maravilloso. Soy lindo. Andrea Rendón estuvo con nosotros. Gracias por estar, Andredita. Yo estoy en el día de todo corazón y sigas adelante en todo lo que haces. Bendiciones también. Me encanta. Esta entrevista fue auspiciada por Scott.